Han pasado los meses, han pasado los modelos. Francamente, esta es la tabla con la que creo que Marco se ha dado la tecla. Y bueno, después de las pruebas, veo que es una tabla que, pese a lo que la gente pensaba de que era una tabla para olas muy pequeñas y muy límites, me parece que es una tabla muy polivalente, que funciona con todo tipo de olas. De hecho, la he estado probando con olas huecas, no huecas, más grandes, más pequeñas, y funciona con casi todo tipo de condiciones. Es buenísima para carbear, siempre lleva una línea y una amplitud perfecta, coge muy bien la inercia, ayuda mucho a pasar secciones, es una barbaridad cómo se pasan las secciones con esta tabla. Y sobre todo creo que es una tabla para todos los niveles de surf, no solo para competición, sino también para gente que está emprendiendo a bombear bien y a coger la línea. Además, a mí me parece que es una tabla perfecta para maniobras aéreas y novedosas, y la verdad que estoy muy contento con ella. En la escuela, a todos los chicos que me encargan tablas, que siempre les da tablas muy básicas, a todos les he encargado una RADFAN, y el feedback es siempre un 10. Todos, a hacerse con una RADFAN. Es la cola del futuro. Ellas también han usado RADFAN y les ha funcionado. Todo el mundo ha probado RADFAN.